Estamos en el Teatro La Ranchería de Junín, ya que se lleva a cabo una actividad cultural muy importante denominada Espectáculo. El espectáculo cuenta la leyenda, un recorrido por las historias más escalofriantes a cargo de las obras del escritor juninense Luciano Molina, quien nos acompaña. También estamos junto a Agustina Barbosa, directora de Cultura, y en organización conjunta con la editorial Rama Negra. Agustina, bueno, se trata de un evento muy solicitado, por lo que nos comentabas, por las instituciones educativas sobre todo. Sí, venimos articulando con Lucho y con Rama Negra desde el 2022, 2023 hicimos visitas desde la biblioteca, este año también nos lo propusimos, y en reuniones que hemos tenido con ellos, las escuelas se quedan con ganas de más, hay muchos alumnos y alumnas que quieren conversar con su escritor, siempre vuelvo lo mismo, recordemos qué placentero y qué enriquecedor es charlar con nuestros escritores y escritoras y poder verlos en vivo. Y bueno, en unas reuniones se ocurrió esta idea de una ranchería, lo cual nos reímos, porque fue un lindo trabajo que en un punto decíamos nadie nos pidió, pero sí, sí. La idea es justamente tener propuestas que sigan enriqueciendo lo que ya sucede. Así que organizando con escuelas, también con el área de educación de la municipalidad, tenemos a sala llena lo que es la primera función y la segunda casi a sala llena. Así que muy expectantes porque esto es innovación total, Lucho. Así que eso, muy felices. ¿Cómo se hizo la invitación a la escuela? ¿Se pusieron en contacto con la dirección? ¿Cómo se organizaron? Nos pusimos en contacto con la dirección, pero también con Silvi. Silvi trabaja en escuelas de rama negra, entonces atacamos por varios frentes. Y Lucho, que también es docente, hicimos una difusión con ustedes, hicimos difusión por Instagram, por WhatsApp, y con un formulario de inscripción, lo único requisito que teníamos era que sepan que había un cupo limitado, son 440 butacas, y la verdad que en una semana y media ya teníamos casi completos los cupos. Así que felices. Luciano, comentanos la expectativa que tenés sobre esta oportunidad y la importancia de poder seguir trabajando con todas tus obras literarias. No, la verdad que la posibilidad de estar acá en la ranchería es un sueño y también una facilidad para mí que años anteriores tenía que viajar casi todas las semanas a Junín, yo estoy viviendo en Alem, para dar las charlas en cada escuela secundaria. Esto, nuclear a todas las escuelas en un solo lugar, como es la ranchería, con una propuesta innovadora, pero también toda la mística que le da el teatro, las luces, la música, que nos acompañe Lucía Berruet y Fonda, la verdad que es maravilloso y, como les dije, un sueño cumplido. Para mí, gracias a Agustina por la apertura de la dirección de cultura, estar siempre acompañando, siempre escuchando y proponiendo también para que los artistas juninenses podamos crecer. Así que, agradecido. En cada uno de estos espacios y disertación, interpretaciones, ¿cómo ves la recepción por parte de los chicos? ¿Se muestran entusiasmados? ¿Le captan la atención? Los chicos, sí, sí, se muestran entusiasmados. Los que leen la novela siempre piden una tercera parte, que ojalá que el año que viene llegue. Y los que no, a partir de las leyendas urbanas que les estoy contando en cada escuela y que presento hoy, también van al libro. Entonces, es como una retroalimentación, ¿no? Desde el que lee el libro va a la leyenda urbana y el que escucha la leyenda urbana después termina yendo al libro. Así que, se ponen en juego un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? La oralidad y también la escritura y el libro y la lectura, por supuesto.